Chelis, ¿qué podría significar una posibilidad de no ver a Liverpool, recientemente campeón también de la UEFA Champions League, el no conseguir un boleto para la próxima temporada? No, duro golpe. Para cualquier equipo de Europa, importante con las nóminas que tienen, los importantes, no entrar a la Champions es un golpe financiero tremendo, y entonces de ahí dependen las contrataciones, de ahí dependen los sueldos, de ahí dependen muchas cosas. Ahora tienen la fortuna de que este fin de semana se pueden descolgar y se pueden colar ahí, en el entendido que cualquiera de los dos, de Chelsea y Liverpool, quedando abajo, tienen este repechaje que los puede hacer acceder a ello, pero con boleto directo, esta semana tiene que aprovechar a Liverpool por los pocos partidos que quedan. Un golpe financiero, y lo saben los cinco, uno de ellos va a ser un golpe muy, muy grande, y no creo que en estos momentos esté nadie para sufrir ese golpe. Cien por ciento, más que nada después del año de pandemia, ¿no? De por sí pega este golpe bastante fuerte, pero más que nada después de lo que ha vivido el mundo en general y por supuesto el fútbol. Jaret, ¿qué palabra usarías para los Reds si es que no llegan a clasificar a la Champions la próxima temporada? Que internamente algo hubo, y lo vimos a mitad de semana en esa toma donde Klopp está al final del partido saludando a algunos jugadores del equipo rival y pasa por el lado de su jugador y su jugador no le da la mano. Y hay algo ahí que no ha sido bueno. Un reclamo del técnico, un descontento del equipo, de algunos jugadores, y pues todo esto al final termina llevándote a malos resultados. ¿Se le está acabando el tiempo a Klopp, Jaret? Pero no creo, ¿eh? ¿Por qué acabárselo el tiempo? O sea, se ha tenido muy buenos torneos. ¿Pero por la mala relación que especulamos, quizás? Bueno, creo que lo que ha hecho Klopp con el Liverpool ha sido muy, muy bueno después de mucho tiempo de no estar en los primeros lugares y de no ganar una Premier. Creo que encontrar a otro entrenador como él va a ser muy complicado aun cuando Steve Gerrard ha hecho las cosas bien en Escocia, creo que le falta todavía un poquito para poder llegar y hacer lo que Klopp ha hecho en Liverpool. Creo que es a lo mejor más fácil encontrar un jugador como Sané que encontró otro técnico como Jürgen Klopp. Así es que para mí tiene más crédito ganado el técnico. ¿Cheliz? No, es que la manzana podrida no creo que sea Klopp. Y en caso de que sea podrida o que esté podrida, sí le tendrías que dar ahí un trapazo como para medio decorarla. Un técnico como Klopp para Liverpool, para esa liga, para lo ofensivo que es el equipo, para lo que se juega en la Premium, no lo vas a encontrar. Y si algún jugador o dos o tres están de revoltosos, pues con la pena, con la pena de que a buscar otros tres y sacar a estos tres, porque Klopp ha demostrado encajar perfectamente en las pretensiones de Liverpool. Y entonces sí sería una pena tremenda que si alguien quiere tender una cama, se la atiendan a Klopp, que me la atiendan a mí, pero no a Klopp. Así que, Jared, más allá del cambio de banquillo, ¿qué tanto se necesita un cambio de elementos? Claro que tiene que haber cambios, porque si el torneo no ha sido bueno es que algo se hizo mal. Y algunos jugadores pueden ser que hayan tenido algunas bajas. También hay equivocaciones del técnico, sin duda. Que algunas cuestiones también futbolísticas no fueron del todo buenas con el equipo, que terminaron perdiendo partidos que no tendrían que haber perdido, que terminaron fallando jugadas que antes no fallaban, que cometieron errores en muchas partes de la cancha que antes no hacían. Es cierto, hay mucho que analizar, pero es un buen plantel. Realmente creo que poco tendría que cambiársele. Pero lo único que le queda al Liverpool es que termine el torneo, analizar qué fue lo que pasó, grupalmente e individualmente, y ya, ponerse a trabajar en el que viene. Es cierto, lo mejor para el equipo es que termine entre los primeros cuatro. No depende de ellos, porque hay otros dos equipos arriba que tienen más puntos que ellos. Así es que sí tienen que hacer su tarea ellos y esperar que se puedan equivocar algunos de los dos que están arriba y poderse meter en esos cuatro para entrar a la Champions y tener un poquito más de dinero. Si no es así, pues bueno, a trabajar como lo hicieron antes. Porque antes de formar este equipo, pues tampoco estaban en la Champions y tenían que invertirlo, ¿no?